que voy a hacer ojo pero ese pibe no puede pico rink pico rink entonces supone que tengo que ir a un lugar donde puede hacer la esquivada pro ya saben cual es la esquivada pro y ahí lo que tengo que hacer es tipo darle una piña porque me dicen que no se puede de pegar una piña pico rink no mala elección buena 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 ya valieron mates esta es la buena esta es la buena esta es la buena esta es la jugada buena que pasa si sigo no no ok ahora se me pone que es la definitiva no no computadora de 2 gente bueno amigo tenemos que correr de los no mobs mobs puta madre no 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 pa no pa pa no 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 okey retiro el de echo ¡A volver a intentarlo! ¡No! Pueblo, a eso se le llama estrategia ¡Tranquilo! ¿Qué es que va? ¡No! 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 ¡Me atrae a alguien! ¡Y los voy a condenar a todos! ¡Ya vaya, hijo de...! ¡Madre! ¡Los voy a condenar a todos, gente! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar a todos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pierda! ¡Pu! 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 ¡Okey! ¡Sigo! ¡Voy a atraer a alguien! ¡No! ¡No! ¡No la puede ser! ¡Llevante! ¡No! ¡¡No! ¡No! 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 Gente, les recomiendo ver este video tan epicardo Y también ver este otro video que está super pero recontra épico Y no se olviden de suscribirse y darle like Nos vemos en el próximo video Chau, hasta la próxima